Nosotros también a vos. Bueno, le quiero mandar un beso grande también a Karina Zampini, que no lo dijimos todavía, pero hoy a la mañana dio positivo de COVID. Tanto ayer hablamos con Juan Marconi, pero se terminaron contagiando Karina Zampini. Y también Felicitas Pizarro, que es una de las juradas, que encima está embarazada. Le mandamos un beso a las dos. Están muy bien, por suerte. Hoy hablé con ambas, por ahora se sienten bien. Los síntomas pueden aparecer igual con los días, pero por ahora están muy bien las dos. Por suerte tienen varios programas adelantados del Gran Premio de la Cocina, que el lunes es la final, así que el lunes se va a ver la final. Y a partir del martes, como no van a poder volver todavía, van a tener reemplazos. Van a haber reemplazos tomando el lugar de los titulares hasta que se puedan reincorporar, porque en general son mínimo 10 días, ¿no? Y empiezan a contar a partir del positivo. O sea, a partir de hoy tienen que esperar 10 días para volver a trabajar. Así que le mandamos un beso grande a Karina y también a Felicitas. Me está escribiendo Carmen Barbieri. Espero que no haya visto todo lo que dijimos.